¡MÚSICA! El día de hoy vengo con esta entrega para ustedes llamada Agente A.A.R. Esta entrega me ha dado muchas horas de diversión así que vengo a recomendárselas ampliamente ya que con ella ejecitarás tu mente y te entretendrá su historia de fondo. La cual es una muy buena historia. Aunque me parece un poco cliché pero no quiero espolearles el ojete. ¡Uy si ya está muy creíble! Este juego viene traído para ustedes por la desarrolladora Jakanko que es una desarrolladora indiosa independiente. Y este es su primer juego en la Play Store así que esperemos que traiga muchos más y mejores juegos. El link para su compra estará en la descripción. Ya saben que al comprar los juegos apoyamos a la desarrolladora para que traiga más y mejores juegos con los cuales será más ameno sobrelevar nuestra aburrida vida. Les recomiendo ampliamente comprar este juego ya que su valor monetario es bastante light y cuesta casi nada. Cuesta 9 pejitos mexicanos. Pero si no hay dinéricos ya te la saben mi pana al toque un descuentillo y link en el parque chingándose unos cheetos flamingot con una coquita bien elodía en el comentario fijado junto a mejita y media firecito sin publicidad fedionda para su deleite al toque mi rey. Este muchacho me llena de orgullo. La fecha de lanzamiento de este juego fue el 18 de octubre de 2016 o sea hace 4 años y aún así a día de hoy tiene una sorprendente calificación de nada más y nada menos que 4.9 estrellas. Y el juego cuenta con más de 100.000 descargas. Una sorprendente entrega como ya lo mencioné que definitivamente no te arrepentirás de adquirir. La última actualización de este juego fue el 5 de septiembre de 2020 con la 5.2.5 siendo esta la que ven en el video. Y si no es pues déjenmela en los comentarios y la traeré para ustedes al toque como siempre. Los puntos malardos que tiene el juego son muy pocos. Como por ejemplo que el juego aún no tiene un final supuestamente pero revisando la fecha de estas reseñas me encuentro de que son el 2019 o sea hace un año puede que el juego ya cuente con un final y pues yo aún no llego tan lejos en el juego para decirles lo contrario. Y lo demás es básicamente malas calificaciones porque el juego cuesta y gente quejándose sin sentido que les hicieron gastar 10 pejitos cuando yo te lo digo mi pana este juego realmente lo vale y no te decepcionara así que te invito a darle una probada y si te gusta y porque no adquirirlo en la play store y apoyar a esta joyita ya que es realmente bueno. Cosas buenas que tiene el juego. Controles fáciles y muy intuitivos. Si ven que en mi game play se ve que me cuesta controlarlos es porque mi cel ya está fallando del touch screen y por eso me da falsos toques que a veces si son un poco molestos. Gráficos estupendos. Esta entrega me ha sorprendido con unos gráficos realmente bellos, sencillos y fluidos y la verdad me encanta el estilo que le dieron o tal vez así es. El estilo de jazz cinemáticas que parece hecho completamente a mano es algo de aplaudir. Y el último punto es que el juego está repleto de puzles algunos más fáciles que otros pero créanme que estos puzles les brindaran horas y horas de diversión. Así que en retrospectiva el juego. Si eres amante de los puzles. Debes tenerlo en tu galería 100%. No siempre se trata de dinero Spider-Man. El juego es realmente bueno y la verdad no pesa casi nada. Su peso es alrededor de 342 megabytes y está full completo xdxdxdd para que se lo vayan a descargar. Olvide decirles que este juego también tiene una versión de prueba en la play store ese link también estará en la descremada. Que agradable sujeto. Bueno mis niños yo me retiro por el día de hoy porque ya me dio hambre y mis panas ustedes disfruten del juego y si tienen alguna recomendación para mí los estaré leyendo y respondiendo sus mensajitos. Ahora si no olviden dejar su like y su suscripción y si pueden su compartición para más vídeos random y nos vemos en un nuevo vídeo si es que me dan de que hablar y no olviden tomar mucha agua. Y que Diosito me los bendiga. Animo mi pana no te desanimes nunca hay que sentirse sadmes y pelea por todas tus metas que tú puedes lograrlo eres un crack de cracks y nunca dejes que nadie te diga a lo contrario. Ahora si nos vemos y cuídate hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.